Ya está el equipo ahí, en Nicopérez, bueno, están las máquinas para comenzar la primera fase, diríamos, la primera etapa del bituminizado Nicopérez. Te acuerdas que en su momento, bueno, por distintos pequeños, distintos efectos, ¿no?, como pandemia, después lluvias o cosas, habíamos venido con un debe hacia atrás en las calles y bueno, era lo que estaba marcado, que en esta gestión iban a ser bituminizados y bueno, llegamos, ya está desenmarcado, vecinos ya habrán visto que andan máquinas y bueno, comienza la primera etapa. Nosotros habíamos hablado con Urbanes, Facundo Urban, nos había comentado también que se estaba esperando por el tema del saneamiento, que Nicopérez estaba incluido en este Plan Nacional de Saneamiento y obviamente que se iba a esperar a que se hiciera justamente el saneamiento para después, obviamente, estar con la bituminización. Bueno, el tema del saneamiento se ha trazado a nivel nacional y bueno, por eso la intendencia va a comenzar ahora. Claro, sí, sí, todo tiene un proceso, porque a veces, bueno, escuchamos y obviamente, también me incluyo como vecina y todos somos ansiosos de querer que salgan allá a las calles, los primeros y acá y allá, pero bueno, estábamos en este plan también de saneamiento y bueno, había que esperar y bueno, ahora ya se dio y bueno, se comienza por unas zonas y bueno, se va a ir haciendo, se va a victimizar todo, como se dijo en su momento, pero bueno, hay que ir esperando proceso a proceso, porque a veces somos apurados y claro, y como vecino todos queremos ya las calles y bueno, y viste que de repente vos haces toda una inversión en calle y después tenés los saneamientos, hay que romper, hay que coordinar todo, un montón de cosas y que a veces lleva su tiempo, ¿verdad? Ya se había estado trabajando, se hizo hace unos meses atrás y el año pasado se vino haciendo todo un trabajo de alcantarillados, poniendo caños y todo, más bien en la parte del casco viejo que llamaríamos de Nicopérez, que es en realidad por el que se va a empezar. En esta oportunidad, la primera etapa de victimizado va a ser el casco viejo, se va a victimizar toda esa parte, por decirte, por ubicar a los vecinos del camino nacional, todo hasta Río de la Plata, va todo, victimizando, hacia Afe. Todo hacia Afe. Incluso te digo, esta semana van a ver trabajando, las primeras calles de esta semana, hoy ya están trabajando ahí, ya los equipos están ahí, en Nicopérez, si recorren nos van a ver, van a empezar por la calle Uruguay, que es la calle, para ubicarte, no sé si es la calle de la escuela, comisaría, esa que corta por detrás, del camino nacional, por decirte, Chi, que es la calle de la comisaría, esa, Río Negro, que es la avenida, la única avenida que tenemos, esa va a estar también, y Santa Lucía. Esas cuatro calles son las que están empezando hoy, ¿verdad? Pero de ahí van todas, todas hasta el puente, desde la primera del puente hasta la última. Desde el camino nacional hacia Río de la Plata, todas. Esta es en la primera etapa, ¿verdad? Después, en la segunda etapa, más adelante, se bituminizan los tres planes de Medina. Bien, se va a atender a la parte vieja de Nicopérez, pero es que por ahí también es algún reclamo de los vecinos que se atiende a esa zona. Que se atiende a esa zona, que si bien se había venido ya preparando, como yo te decía, el año pasado se hizo una intervención grande en caños, en bocas de tormenta, poner toda esa parte, prepararlo para que saliera ahora la parte del bitumen, ¿no? Como yo decía, todo lleva a un proceso. Aparte de medir también, o sea, no hay opción, o sea, opto por una primero, otra después. Se va a hacer todo, en realidad, porque van por etapas, pero bueno, se va a hacer todo. Pero bueno, se va a priorizar en este momento esa parte, o bueno, se comienza por esa parte y después se continúa el resto. La situación a nivel de caminos vecinales, está también la emergencia que ha decretado el Gobierno Nacional. ¿Dónde se estaría trabajando en Florida o en esta zona? Se están en varias zonas. En varias zonas del departamento se está trabajando. Sí, es tal cual como vos lo decís, es el secretario a nivel nacional. Porque bueno, si bien Nicopérez sabemos que también estuvieron arreglando ahí caminos, había debes, o sea, debes no, porque todos los años o en cada gestión se van haciendo, se estuvo haciendo camino a los molles, se hizo monzones, se hizo molle pescado, molle chico. Y bueno, después la lluvia, que fue algo que no podemos predecir, ¿verdad? El tema del clima destrozó no solo el departamento de Florida, que si bien el departamento de Florida fue uno de los más afectados, ¿verdad? Salió a nivel nacional y bueno, y gracias a Dios, esto de que a nivel nacional se va a poder arreglar un poco más. Pero bueno, hay que volver a trabajar sobre esos caminos que ya estaban prontos, y bueno, se vuelven a trabajar. Están en varios puntos, ¿verdad? Posiblemente Nicopérez también van a tener los vecinos que, bueno, esos caminos que volvieron a destrozarse se vuelvan a hacer. Lleva todo un proceso y a veces de repente no se sale o bueno, no se dice o no se ve, o viste que el reclamo, somos todos muy ansiosos los uruguayos, entonces a veces decimos, bueno, no se hace o el camino se rompió, quiero que vengan ya. Y bueno, y a veces hay prioridad, cuando vos decís, estamos hablando, pasando por una, donde medio Florida estaba bajo agua, a veces hay otras prioridades, o sea, vamos a ayudar a estos vecinos que están bajo agua, y bueno, saldrá un mes más, un mes menos, pero bueno, se está trabajando. En ese rumbo y en todo, ¿verdad?